Y esa es la calidad de elegancia de los chicos de Son de Barrio Hay más calica en tu chate, chula la sauce y manquicha Hay más calica en tu chate, chula la sauce y manquicha Hay mía jayichuchango que no hapa ribu naitana Hay mía jayichuchango que no hapa baza naitana Ngribos pajaripus así pasas panga pasa sati Ngribos pajaripus así pasas panga pasa sati Pero ama waikun kichu no kayairi bu Ay, Pukichu, nunca hay más a Pukita. ¿Cómo baila? Pestalita, gente de todo el Perú. Zapatea, zapatea, zapatea. Y una vueltecita, otra vueltecita, esa vueltecita. Dale con la puta, dale con el taco, dale con la puta. Música Todo camino tiene su vida, también su paz. Todo camino tiene su vida, también su paz. Así es mi vida, tiene pesar, es también sufrimiento Así es mi vida, tiene pesar, es también sufrimiento Es por eso que en esta vida ando padeciendo Es por eso que en esta vida ando padeciendo ¿Dónde está la gente más alegre? Unita más, otra ita más, unita más, ¿por qué será? Ya me retiro, ya me estoy yendo de este mundo ingrato Ya me retiro, ya me estoy yendo de este mundo ingrato Solo me queda más que marcharme dejando a mi amada Solo me queda más que marcharme dejando a mi amada Casi, casi me he casado con una mujer celosa Para pasar mala vida, para pasar mala vida Casi, casi me he casado con esa mujer celosa Y me he casado con esa mujer celosa ¿Dónde están los que ya no creen en el amor? Los que nunca se van a casar Las mujeres fieles, fieles, pero a la cerveza Mueve lo sombrito, lo sombrito, lo sombrito Mueve la colita, la colita, la colita Toma que te doy, toma que te doy Mueve lo sombrito, lo sombrito, lo sombrito Y esa cinturita, cinturita, cinturita Toma que te doy, toma que te doy